Bueno, muy bonito. ¿En qué curso? Bueno, esto lo vendemos entre puntos de venta a nosotros. Yo no tengo idea de... Sí, lo tengo que ver. Ahora mismo no. Aquí lo estamos vendiendo. Pero en... Bueno, después le puedo decir los puntos de venta a dónde están. Aprendemos unas ferias y eso. No sé si va a estar tiempo aquí o no. Ah, me pregunté cómo era. Bueno, después le voy a decir los puntos de venta. Mira, aquí mismo hay. Aquí en este centro. Tenemos un punto de venta, sí. Ahí en el nuevo video está. ¿Y eso son todos mis carteles? ¿En el centro de venta? Eh, bueno, los puntos de venta para leerlo. ¿En el centro de venta? Creo que son doscientos. Y si en el centro de venta hay estilo bravo para darlo a la policía. ¿No? ¿Cómo te le interesaría hablar con usted? ¿Qué tal? ¿Sí? Ajá. ¿Qué tal? ¿Dónde le interesaría hablar con usted? ¿De dónde le interesaría? No, sobre España. Lo que deciden cubano sí puede dirigirse al ICAIC. Ahí sí, ahí sí. 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 Bueno, ya. Ahora mismo... ¿Qué era eso? El libro se llama CIMI. La imagen consta del cartel cubano del siglo XX. Ah, ya. La librería cuenta con más de 300 carteles cubanos, restaurados digitalmente. Son carteles que pueden ser hasta muy bien, pero bueno, están restaurados. Más de 300, sí.